Cuando alguien falla en llenar nuestras expectativas o no cumple sus promesas, es bien fácil amargarse, ¿sí o no? Y las peleas de palabras y las acusaciones son alimentadas por la amargura, las palabras nos hieren, las acciones poco amables nos enajenan y por consiguiente nos enojamos, nos ofendemos o nos distanciamos. Es lo que uno siente cuando un amigo que le debe dinero llega a su casa en un carro nuevo, o cuando su jefe le promete un ascenso en la empresa pero se lo da a alguien más, o cuando varios de sus amigos salieron a divertirse la noche anterior pero a usted no le invitaron, o cuando sus hijos que crió se han olvidado de usted. ¿Y qué hacemos en esas circunstancias? ¿Cómo deberíamos responder? Bueno, puede elegir olvidarlo o desquitarse, puede elegir dejarlo ir por la paz o guardar rencor, puede elegir que el dolor sana o permitir que el dolor se convierta en odio, pero debemos reconocer que desquitarse no nos hace sentir mejor. Y escuche bien, sin amor somos torturados por el enojo, ahorcados por la amargura y consumidos por la venganza. Y se ha dado cuenta que la persona criticona no es feliz, el severo no es feliz, anótelo muy bien, el odio y el enojo es como un perro rabioso que siempre ataca a su amo.